Yo soy capitaleña y entonces, ¿cuál era el pasatiempo de nosotros los domingos de niña? Ir a Guivia. La playa de Guivia era maravillosa y los fines de semana muchas veces no íbamos a Boca Chica. O sea que la playa es parte de mi vida. Yo me crié en un hogar maravilloso. Lo que oíamos eran los grandes discos que tenía mi abuelo, que colocaba en su vitro la Telefunken. Mi madre era profesora de piano. Ella me enseñó el solfeo con el método Slava de esa época. Estuve cuatro años estudiando violín. Iba todos los días a Bellas Artes, que ya se había inaugurado por supuesto, a recibir las clases de danza. Así que ha sido una vida siempre ligada a la cultura, al arte sobre todo. Tú sabes lo que me gustaba a mí de niña, el mofongo. Pero no ese mofongo que se hace ahora. Mi padre era muy buen cocinero. Plátano asado con el chicharrón majado. Y como yo era de tan mal comer, el aguacate, como decía mi padre, te hace comer. Yo siempre que comía algo era acompañada con mi aguacate. He tenido una vida feliz porque vengo de un hogar muy feliz. Tuve un matrimonio maravilloso por 54 años con un excelente hombre que fue Juan Bosco Guerrero. Y es la única parte que nos falta. Pero él desde donde esté nos está viendo con mucha felicidad. La relación con mis nietos, gracias a Dios, es tan buena como la tengo con mis hijos. Y eso es para mí la mayor felicidad que se pueda tener en la vida. Me siento muy feliz de poder dar un poco de mí. He tenido una trayectoria muy larga dentro de lo que es la cultura en nuestro país. Trabajar en pos de la cultura, de llevarla a todo el país, en fin. Creo que el reto es fuerte. Pero bueno, yo soy de las que no me detengo ante nada y sigo. ¡Gracias! ¡Gracias!